The Alliance en contra de Team Secret Storm Spirit, será el último pick para Team Secret Pues sí, tenemos seteos también para poder asegurar kills con sus primeras rotaciones Me parece que el Storm Spirit tiene una mayor capacidad de kill que la Templar Assassin Y una muy similar capacidad de farmeo, así que me gusta un poquito más el pick de Storm Y vamos a ver quién ejecuta mejor esta primera partida, mis amigos En top, mientras tanto, Storm, súper, súper cómodo farmeando detrás de la torre Presionando a Poppy, aunque llega a Hansken para asegurar Mientras que el Team Versus hace lo propio en la parte inferior Porque no quieres estar mucho rato a merced del necro, pues, así que estamos bien Versaquer Skull, Counter Helix, no gira, no gira Pero el daño del veneno es suficiente para lograr concretar Rápidamente respondemos con la disrupción, un poco más de veneno en ese clip Y termina controlando el Chen Y por ahora, en un 2 a 1 el equipo de The Alliance, ligerísimamente por encima Paralysing Cast, Versaquer Skull Uy, qué tal... Bueno, el crítico entró, pero no metió tanto daño El Vortex, termina encontrando una apertura encima del Wish Doctor Ahí está, Nisha no perdona, termina tomando el kill El siguiente, el salto, Timber Chain, well-winded Chakran Poppy, tiene que esperar paciente para la regeneración Termina colocando Mekka, Slim mantiene la presión encima de Poppy Hand of God, alargando la posición de Lim La fisura termina bloqueando el escape ¡Echo Slab! ¡Perfecto! Y a comprar el pan, 4 o 5 son las víctimas Se pierde Legis of the Immortar, Wish Doctor El siguiente, y va a volver a morir Lim, querías pelea ¡Toma pelea! Y Secret gana la Team 5 que propone a Alliance Ellos la inician, pero sí que la destroza Secret los ha evadido a la perfección Y cuando Alliance dice Ah, aquí por fin la encontramos No la has encontrado Es Secret permitiéndola encontrar Porque ellos ya tienen la daga Ya tienen el Mekans que le permite sobrevivir al Chen Ya tienen todos los fieles que necesitan para poder pelear Entonces es una... es más táctica que otra cosa Y Secret dándole dos vueltas al equipo de Alliance Solamente desde ese punto de vista táctico Y estratégico Bueno, encontramos nuevamente a Necropos en la parte superior Y el siguiente va a ser el Wish Doctor Y cuando Secret te agarra ¡No te suelta! Tres ceroes menos para el equipo de Alliance Inmediatamente tomamos la tier 2 en la parte superior Y esta partida En una bris, cerrar de ojos Se desmorona Esperamos, bueno, ya regresan a la vida los seres del equipo de Alliance Pero totalmente desmoralizados La ejecución Así Fina Ten verso Es iniciado rápidamente con el Dead Warsight Termina cayendo el Storm Salta Lim termina perdiendo la BKB Y el resto del equipo de Secret pensaba que podía pelear Pero claramente es una sobreextensión, eh Colocamos disrupción Ya, dejen no morir Chen tiene cuidado el salto Encontramos Lecro El Eul, Berserker Skull Desabilita al Storm Speedy El resto llega a FNG Mentir de la presión ¡El Ecosco! De nuevo partiendo la pelea a la mitad Pero no es suficiente Aunque le permite escapar al Storm Speedy Poppy presiona a Nico Baby Pero no pega nada Berserker Skull Cuidado El Counter Healix Se nos muere Matumba Man Y no puede matar absolutamente nada Tiene que colocar al Red Fire Y aquí en una clara sobreextendión Secret pierde dos Pero imagino que intentaban Entrampear de nuevo al enemigo Ante un Ecoslam No salió tan bueno Nico Shivas Guards Ahí en busca de A ver si lo inician El Vortex El Berserker Skull El Storm Speedy Tiene la BKB Tiene la BKB ¡El Ecoslam! Le pone el freno Pero solamente al Wish Doctor No es tan bueno La fisura termina bloqueando Pero la Templar termina cayendo Mientras tanto Sfor busca la Red Fire Nisha sigue saltando No tiene mucho mana Para Lysinkar Rebote en 1-2 La Templar se compra No sobreextiende Secret la Templar se compra FNG probablemente termine cayendo Mientras tanto Nisha en su último Respira termina colocando El Vortex encima del Shadow Demon Pero el Act busca DAD HANGER ¡Oh! Leul Scepter lo mantiene en lugar Y sobreextiende Nisha Ase tiene que colocar un micro salto Pero le cuesta la vida Dos por uno El intercambio a favor del equipo De Secret Que doloroso va a ser comprarse ¿No? Pero Excesivamente caros Es más que un signo de ostento Que otra cosa Más tu mamá Te viene encontrándose Con el Wish Doctor Mientras tanto ¡Oh! Y el Rekin no le aguanta un poco A la Templar ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está el Arshaker? Cuidado Ya se está esperando Pero hay muchas becas No pueden storm El salto el bar Y esto es todo Colocamos el Ripper Set Red King termina cayendo No hay muchas becas Del siguiente ¿Quién puede ser? Timberso Cuidado Timber Chain Para intentarse replegar Papi Y no se por qué controló Un creepcito ahí Pues algo tendría que hacer Se acaba de comprar El Rekin ¡El Ecoslam es bueno! También encontrando la apertura Pero la Templar Suena bien de pie De la ventaja de Rashawn Aunque el Axe termina cayendo Wish Doctor también Nico Baby Tiene que ponerse el ángulo Para seguir repartiendo Con el Death Pulse Mientras que tanto Red Fire Black Futura Totem Doctor Logra el doble kill Y aquí sobre extiende El equipo de Alliance Olvidándose de querer Shaker exactamente Estaba buscando eso No encuentra la primera apertura Para el Ecoslam En la primera pelea Por muchas becas Pero ya no las tenías En la siguiente Y pierden también Llega el Necropos Sin la Templar Asacin Podemos sellar esta partida O al menos Poner la cancha pareja Con un C de Barracas La Tier 3 termina cayendo C de Barracas Espuesto sobre el salto El Vortex Termina encontrando Invisible Hay visión Claro que sí Chakram Keen Spree Parasite Siguiente Fisura Bloquea Cuidado Hay salto Hansken en aprietos Busca la retirada Pero con otro salto Nisha Termina concretando Rápidamente Hansken llega con el Buyback Nico Baby Forzado en la BKB Esfora tiene a colocar Versaquer Skull Rekki tiene el Rincon Enisha vuelve a saltar Coloca el doble Vortex Y intentamos con el Call Esfora en la BKB Puede intentar matar a alguien Redfire Fisura con el bloqueo Matumba Man en aprietos Rápido Regeneramos Hanoff Guard Mekans También Nico Avanza Pero no pueden matar a nadie La espada Del equipo de Alliance Es la Templar Y está abajo Cer de Barracas En la línea de medio Termina cayendo Dos Le pertenecen a Secret Y van por la tercera Pero cuidado Que el respawn time De la Templar Está cerca Tier 3 Sky Totem Conecta Anticipa La iniciación Del Axe Y termina cayendo A manos de Nisha Pero Japsor Que dedos Que habilidad Mekrae Para el equipo De Secret Japsor Lo leyó Lo leyó Y es que El Totem Ha de tener El mismo Cash Point Del Versaquer Skull Lo que acaba de hacer Japsor No es cualquier cosa Rekki termina cayendo Pero solamente La primer vida Nisha salta Y despojado de mana Puede ir en contra De la Templar Cuidado el daño El de Edward Microsalto Para sacarse La presión Mientras tanto Poppy termina atacando Toda la duración Del de Edward Nico Baby Da vanguardia Chakan Sale el Timber Cuidado La Templar Desarmada No puede seguir avanzando Y está un poco corta de vida Sai Intenta el Eul Cuidado Matumaman Reposiciona Sobre extensión Podemos jalar algo más El Ecoslam El Ecoslam de nuevo Japsor Pero este es el Ecoslam Váyanse ustedes No, no, no Yo te respaldo Le dices Ay, yo también quiero morir Yo también quiero un poco de eso Solo le queda de mana Para un último Timber Chain El Storm ya se fue Japsor Cuidado Ya se fue también Jajaja Hoy no tiene mamita Japsor Metió el Ecoslam Bien Pero no No metió tanto daño Storm vuelve a terminar Encontrando una apertura Salto El AK no está listo Mientras tanto Forzamos la primera BKB Nikobi intentando Taquear algo del año Invoca Shivasgar Mientras tanto Poppy Asediado por Link Cuidado Y no lo puede matar Y terminan gastando la BKB Rápidamente colocamos el Hex Mientras tanto Más atrás Handscan termina cayendo Aunque deshabilitamos a Matumaman Cuatro son las víctimas Y ahora sí GG Wellplay Y la victoria se alza A favor de Team Secret Que se adaptan Muy bien Se equivocan también También sangran Son humanos Pero parchan Super Así que Alliance Mis respetos Partidaza por parte De ambos Un juego muy muy táctico Vamos por un poquito De Teamfight Y juego acelerado Con K La opción para el equipo De Alliance Medianamente otro El que puede jugar Alrededor de la Krono Es bueno en contra De Laikan Aquí se puede estancar Bien rápido Alliance Si es que no tienen Relevancia Durante la fase De líneas y el early Más le sobra Vamos a ver En la parte superior Si presionado Cuidado Intentando no farmear Neutrales Un par de golpes Más hands Que bloqueamos Y el Kron Spree Para el Clockwork Goblin Arranca bien Alliance Pero tranquilos chicos Uy que flechón Que se acaba de cablar Nisha Para tomar la cabeza Del clock Y lo paró de pecho Bueno Enigma al menos Va a seguir farmeando En espíritu Ahí con sus idolones La mirada Y dice Oscar este es mío Línea de medio F4 Termina cayendo Y buena respuesta Y creo que salvamos La torre Mientras tanto En la parte superior Enigma Vuelve a caer Esta es la cuarta vez Creo que ya muerto En la cuarta Mira ahí se ¡Ahí lo! Bonito Y adiós Hansken Termina cayendo Que buen snipe Bueno Y no había visión Revelando el smog Matumaman Atrapado El totem por si acaso Mientras tanto La fisura termina bloqueando Se dan cuenta El exorcismo canalizado No Si no tiene por qué pelear esto Si no tiene que replegarse Pero Si los evaden Alliance va a intentar Ir por el Roshan Los necros revelan El shape shift A la pelea Mirana que me roba Cuidado Esfor El salto Hay silencio Se retira por la misha Mira mira Cuidado Sai 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 Ahí está El Black Call detrás Es perfecto Agarra Raimundo En medio mundo Mientras tanto Aseguramos El Echo Slug El Echo También masacrado Todo el equipo De Alliance Uno por uno Al matadero Y lo cantamos Sai estaba Cazando la oportunidad Y a pesar de que El Black Call No entra en duración Absoluta Por así decirlo Asegura el resto Del combo El Echo Ya justo llegó La daga también Para el Shaker El Echo El Iron Los tumbaron Ahí está Esta era la pelea Que no se podía permitir A Alliance perder Pierden la pelea Pierden el Roshan Les meten Presión profunda Muchos mas recursos Y tu no tienes Teamfight Horario mortal Por así decirlo Buena fisura Termina cayendo Death Prope Clave para la pelea Poco daño El que tiene Uy El Aislas Hablamos Mira como pega Monster Kill La del desprecio Black Call ¿Qué tal mi enigma? No importa Igual estamos ganando Nico Baby Intenta responder Smart Sports Rápidamente Likean con la beca Mira se lo va a terminar Comiendo vivo La falsa promesa Le compra un poco de tiempo Pero la fisura Perdón La flecha termina conectando El daño de Solator Cuidado Leader Ronald Termina evadiando Mientras tanto La fisura Si bloquea Lim Konka Termina cayendo Es el Black Call Para meter miedo Pero tú que sabes Mano Es el Black Call Agarra al Ricky y al Bounty Lo que tú no sabes Jugador tier 1 pues Inmediatamente los lobos Comienzan a tomar El set de barracas En la parte superior Y pues el equipo De Sikker A nada De liquidar esta partida Malefic FNG No 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 El último Tick Lo va a matar Ah Se purgó Y está a salvo Mientras tanto Lim Regresa Y el Konka También A ver Desarmamos a la Milano La barraca de rango Cae Cuidado El Ice Blast No conecta El salto En cualquier momento BKB Y ya por si acaso Nico que quiere seguir avanzando Terreno elevado Primer TP Segundo TP Hookshot Uy Llegó para liquidar Oh Los Koks Terminan sacando Enigma Va a ser el siguiente En la lista Alliance Le cuesta sudor Lámigrimas Y sangre Pero Medio que se defiende Matan dos Solamente pierden Una barraca En la parte superior El Ice Blast llega Cuidado Torrente conecta Rápido con el Gold Ship Por ahora El Shaker a salvo Sigue a salvo No termina cayendo Kiren Espli A manos de Lee Mientras tanto Por atrás Enigma tiende a colocar El Midnight Pulse Tenemos por el Black Hole Ojo Nico Baby Matumamán Del Laio El Exorcismo Ojo El equipo de Alliance Sacando la ventaja En esta posible pelea Y logrando de la primera mano Iniciando la Red Shaker Link salta Silencio Cuidado Colocamos el D-Remmland Que buen Resonant Pulse Que buen D-Remmland Perdón Manteniendo en su lugar A Nisha Mientras que el resto de Alliance Quiere seguir avanzando Secret No quemó El combo en su total Y así Quemó el combo Es Enigma No sé cómo No está encontrando Buenos Black Hole Mientras tanto Lem Termina encargándose De la Milana Y lo poco pulida En ejecución Secret Ahora sí Les está costando Se persina Quiere equipo Bueno Secret Aún maneja Margen de error Pero no sé Que tanto Pop y atrapado Cuidado Huxo Lo terminan Encontrando Acer Acer Se lo come Pierde 3 El equipo de Alliance Y por fin Zay responde Cuando necesita responder Cuando la cosa está fácil Ahí ando palteando Cuando la cosa se pone complicada El Black Hole sale Y el Enigma Y el Lycan También estaba bien posicionado Mientras tanto Escucho una BKB salir por ahí Lycan Intentando encontrar el ángulo Nico Baby Ojo La falsa promesa Para salvarle el Coyalim Mientras tanto De propio no aguanta nada Colocamos el Zayro Vice Y el siguiente Bloqueado por la fisura El Totem Conecta Y no pueden concentrarse Porque si no Van a caer a manos Del Black Hole Del Enigma Rápidamente Termina atrapando El Hookshot Termina frenándolo en seco Y Hansken Es todo lo que tiene que hacer Esperada del Enigma Dos buybacks Llegan al equipo de Alliance Dos también En el equipo de Secret Porque es la pelea También por el cuarto Roshan Hex nuevamente Atrapamos Lim en peligro Matuma Man El Aydas Boom Es un que limpio Para el equipo de Secret Poniendo en total desventaja Aquí al equipo de Alliance Es que quieren volver a pelear Pero se compra Smart Spot Agarran al El Shaker Torrente Ojo Atrapamos el Clock Recibiendo el castigo de los Lobos Rápidamente la llegada de la mirada Uy de un crítico Arrancando cabezas Y el Enigma Ha comprado El Refresher Or Ya le está llegando Si se mete una pelea Alliance Pensando que no hay Black Hole ¡Sorpresa! ¡Black Hole! Terminan encontrando A dos rápidamente Papi responde con el Rocket Tenemos como Fernández Llega tarde Pero llega Doble kill a manos Se compra el Clock Se compra también El Oracle El Nico Baby Encuentra Smart Spot Utilizamos Torrente Cuidado ¡Battery Assault! Pierde tres El equipo de Secret Y si no me equivoco Un Dieback De la Mirana Se le acaba de complicar Esto al equipo de Secret A pesar de haber perdido dos Black Hole Pero es que a la vez Tampoco le sale gratis Comprometieron cuatro Diebacks En esa pelea Si no me equivoco No van a poder No tienen tanto daño Globos salen Que el Lycan tiene el Ghost Vamos a ver Avisa al Blade Agarra el Lycan Cuidado ¡Qué buen function! Hansen está marcando Un buen juego Está aguantando las iniciaciones Los Cox Terminan agarrando Matumaman Que tiene que prender la BKB El impacto de Lycan La centra de lleno Perdón del Goshi Mientras tanto Forzamos el Black Hole En el Enigma Que recordemos que no tiene Black Hole Pero de igual manera O pone resistencia Clover Gold El exorcismo se mantiene Y el cuatro Cuidado El Unceter mantiene su lugar Midnight Malepis Algo Cuidado Agarramos Esfor en aprietos Llega Nico Baby Para asegurar un poco La retirada El compañero lo logra No puede sobreconfiarse Aquí el equipo Es decir que no salen A tomar el kill Y el exorcismo Está a punto de terminar Y regenera el Acroverus Cuidado Lo agarramos Midnight Pulse El castigo Avisa el Blade Matumaman No La falsa promesa Se da vivo Pero 6 Si lo tenía Black Hole Frenado en seco El silencio El refresh Que tan rápido El enfrío Por amor de Dios El segundo block Tan rápido No te creo Se regenera el 100% Esfor Nico Baby Sobrevive a 2 Black Hole consecutivos Colocamos el Ice Vortex Se retira el Oracle Nico Termina cayendo Y Alliance Haciendo sudar La gota gorda Al equipo de Secret FNG Mira Mira como este Se bloqueó Avisa al Blade Del Ghost Scepter Te va a durar Alguno que otro segundo La falsa promesa Patitas de araña Pero tiene mucho daño Se va a explotar Va a explotar Se explota Acuérdate Ah explota Y esta partida Creo que está al borde No tiene ningún solo vaga Que el equipo de Alliance Lim se lanza en la cara Cuidado Milana En aprietos Mantenemos el Rack Y prendemos la BKB Pero no tiene daño suficiente Al parecer Astral Step La barraca El Echo Slam Lo clava al piso 4 menos Para el equipo de Alliance Y esta partida Creo yo Así es Se termina JJ Wallplay Y la victoria Le pertenece Al equipo de Secret Aunque les costó La verdad Me estoy súper complacido Con el gameplay de Alliance La verdad En los dos juegos Súper Súper Complacido 2 a 0 Para Secret Siguen Imponentes Aplastantes En este torneo Tres Dos Dos Tres 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 Dos